La mano arriba, tiene una sola, a media vuelta, canta el futuro, no te cante ahora, que tu ojo empieza, mueve la cabeza, canta el futuro. La mano arriba, tiene una sola, a media vuelta, canta el futuro, no te cante ahora, que tu ojo empieza, mueve la cabeza, canta el futuro.